Buenos días, este 26 de noviembre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña Ana Lucrecia Pérez, maestra de Educentro Piedra Santa, quien nos va a explicar cómo hacer títeres con fines educativos. Gracias Ana Lucrecia o Luqui, como le gusta que le digamos. Gracias. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes gracias por invitarme, pues aquí tenemos esta nueva técnica. No, no es nueva, ¿verdad? Pero sí implementamos siempre nuevos materiales de manera que sean originales. Más adelante vamos a conocer cada uno de estos materiales y cada una de estas creaciones que usted nos trae para explicar cómo las podemos utilizar en casa y cómo usted puede utilizarlas en casa para educar a los niños que están en su hogar, ya sea que aprovechen esta época de vacaciones. Así que si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag El Consultorio PL, porque en breves instantes Luqui nos responderá. Luqui, antes de empezar la parte demostrativa, porque también vamos a tener una parte demostrativa para que ustedes aprendan a hacer un títere en casa con los pequeños del hogar. Me gustaría que explicáramos un poco acerca de la importancia de aprovechar estas vacaciones para que nuestros hijos también se diviertan y aprendan. Bien, esta actividad más que todo podría ser manual, pero aparte de ser manual, la creación de los títeres hace que los niños despierten su imaginación. Y, como decía, en esta época podríamos hacer lo que es actividades manuales navideñas que harán que se reúna la familia, compartan entre ellos y se unifiquen más los lazos familiares. Luqui, ¿por qué es importante o por qué usted nos recomienda hacer títeres? ¿Cuáles serían los beneficios que va a tener con nuestros hijos y también con la familia? Bueno, en el campo más que todo de lo que es niños en sí, pues van a despertar no solo su creatividad, su originalidad. Esto va a hacer que los niños tengan menos timidez, se abran un poco más a los demás, la comunicación sea más afectiva, hace que, digamos, en el colegio que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean un poco más fáciles por el hecho que, digamos, jugando están aprendiendo. Eso es precisamente lo que quería llegar también, la importancia del juego como una herramienta de aprendizaje, porque a veces no necesariamente tenemos que sentarnos a leer un libro o hacer algo muy aburrido para aprender, sino que podemos utilizar estos recursos que son muy, muy llamativos y lo que usted dice anteriormente, ¿verdad? Lo podemos hacer temático aprovechando la época. Si nuestros hijos lo gustan la Navidad, podemos hacer un Santa Claus, un muñeco de nieve y así sucesivamente. Exactamente. Luqui, por ejemplo, ¿nos podría definir o nos podría explicar cada una de estas técnicas que usted nos trae? Puesto que son muy llamativas y las personas podrían entender. Por ejemplo, estos muñecos que vemos acá o estos títeres, vemos acá que son bastante llamativos, son bastante interesantes, son fáciles de manipular y pueden ser llamativos para que nuestros hijos aprendan en casa. Por ejemplo, este que tenemos acá es un bomberito que al ponérmelo en la mano, ya le damos un movimiento a la cabeza. Ya se le da vida. Y también a las manos ya se le da vida. Pero más adelante usted nos va a explicar cómo podemos crear historias y cómo podemos divertirnos, porque ahorita vamos a conocer la parte manual. Luqui, explícanos en qué consiste esta técnica o cómo podríamos hacerla. Bueno, estos títeres, más que todo, su base fundamental es el filtro. Bueno, el filtro, entonces, estos son títeres de guante o de mano. Esto hace que usted introduzca la mano y le haga el movimiento. Y lógicamente, pues, su voz hace que esta figura, pues, tenga ya animación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así que el papá o la mamá o los niños, si quieren jugar a la granjita, pues, supongo que ya la creatividad y el talento creativo de cada uno hará que realmente creemos una historia muy llamativa. Y me gusta mucho esta manualidad porque es muy fácil de manipular y qué tan difícil o complicado es hacer. Por ejemplo, vemos que usted nos trae tantos diseños para mostrar. ¿Qué tan complicado puede ser o todas tienen un mismo patrón? En lo que sí, el contorno, pues, sí se puede ver que es un mismo patrón. Lo que le va a dar a cada uno, digamos, su originalidad es que cada uno tiene sus detalles, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es este, este es un niño y vemos que este ya es un bombero, ¿verdad? Lo que diferencia es que este se mira que es prácticamente, pues, un bebé comparado a que este ya lleva una como profesión en sí. Entonces, podemos jugar a crear mundos, a crear profesiones, a imaginarnos qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes. Luque, una última pregunta. ¿Por qué utilizamos fieltro y no otro material? ¿Esto da mayor movilidad o también es muy práctico al momento de recortar y pegar? Pues, sí, es más que todo, digamos, por la tela que es bastante así flexible, que sí la podemos manipular, que incluso, pues, la manita de un niño, pues, puede introducir muy bien. No le va a producir daño, no le va a irritar la manita, ¿verdad? Lo que, pues, se va a sentir cómodo el niño utilizando este material. Gracias, Luque. Ahora pasemos a otra manualidad, por ejemplo, las que tenemos acá. ¿Qué nos podría decir de estas manualidades que tenemos acá? ¿En qué consisten y qué son? Esos son didetíteres. Estos didetíteres, la función es que los vamos a utilizar con el dedo. Teníamos anteriormente con la mano, ahora tenemos con el dedo. Aquí ya tenemos un títere de dedo nuevamente. La creatividad es como fundamental, puesto que vemos que hay todo tipo de personajes. Exactamente. Y nosotros lo podemos utilizar. En esta ocasión, el material cambia. Cuéntenos, ¿qué material utilizamos en esta ocasión? Bueno, lo que necesitamos en esta ocasión es foamy. Es un material que es bastante flexible, bastante cómodo también para lo que es para los niños y también es bastante económico. Gracias, Ana Lucrecia. Pasemos a otra demostración o a otro consejo para que usted aprenda a hacer en casa, que es muy fácil de utilizar. En esta ocasión, estamos con estas manualidades. Cuéntenos, Luqui, ¿qué son? Estos son también títeres de paletita que hacen que solo tenga, pues no hay cómo articular manos o piecitos, lo que hacen que tenga movimiento. Más que todo, podría también servir como silueta o como sombra. Y al final, por ejemplo, podríamos hacer varios títeres de los que usted ya nos ha dicho y podríamos hacer una historia mezclando cada uno. Por ejemplo, acá podría ser el gigante, estas podrían ser las personas del pueblo y así sucesivamente. Pues sí, sí, así van despertando la creatividad, no solo en los mayores, sino también en los niños. Usted como maestra, cuando usted ha dado estos talleres, Luqui, ¿cómo ha visto la recepción de los padres o de los niños? ¿Cómo reaccionan? ¿Usted cree que realmente es positivo el aprendizaje que han tenido después de haber hecho estos títeres? Estimula a los niños en su imaginación, como repetimos, y también ayuda a que los niños se desenvuelvan, a que no tengan miedo a exteriorizar sus sentimientos. Entonces, esto hace también de que mamá y papá conozcan más al niño. Ahora ya para ir finalizando, vamos a pasar a esta última demostración. Por ejemplo, también vemos que no necesariamente necesitamos materiales muy complicados. Acá tenemos algunas manualidades hechas con papel. Cuéntenos más o menos, Luqui, ¿qué es esto? Esos son también de títeres de papel. Entonces, en esta ocasión, pues en algunos se ha pintado, básicamente es pintura o acuarela en este sentido. Ahora acá tenemos este que ya es pintado con crayón, pues que es más accesible para todos, ¿verdad? Entonces, digamos que también el padre de familia o el maestro puede optar para estimular la creatividad manual del niño, porque acá ya vemos que es un trabajo creativo un poco más complicado, pero sin duda los niños no hay que subestumarlos porque ellos tienen mucho talento y pueden hacer diseños que nos sorprendan. Así es, y pues cada figurita y cada niño va a tener su propia historia. Ahora ya para finalizar este segmento demostrativo en lo que podemos hacer, háblenos un poco de esta manualidad. Esos son también de títeres de dedo. La finalidad de estos es que, digamos, tengan mayor movimiento, ya sean otro tipo de historias donde ya, pues, se mezcla, que le dijera yo, ya como árboles, selva, pues cosas más grandes, ¿verdad? Entonces, también están pintados directamente para que estos tengan mayor color, mejor presentación. Y lo que vemos acá también es que, por ejemplo, podemos tener varios personajes en una sola mano. Y en esta ocasión, por ejemplo, mi pregunta va enfocada hacia qué tan fácil es hacer estos en comparación a materiales que son un poco más complicados de conseguir, ya que acá vemos que son un papel o algún tipo de cartulina más gruesa. Este es más factible, incluso para, digamos, maestras, pues es más cómodo también por el hecho de que no hay mucha inversión económica. Entonces, acá vemos que tenemos dos serpientes y yo creo que el papá y el niño pueden usar su creatividad para realmente darle vida a estos personajes. Así que, Luqui, es el momento de nuestra primera pausa. Gracias por enseñarnos así a grandes rasgos todos los títeres que podemos utilizar con fines educativos para que los niños que están en casa puedan hacer y estimulen toda su creatividad. Pero no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver usted va a aprender paso a paso a cómo hacer un títeres para que usted y su hijo se diviertan en estas vacaciones. No se vayan porque ya volvemos después de esta breve pausa. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguir con nosotros en el consultorio. Hoy estamos aprendiendo a hacer títeres con fines educativos. En la pausa, en el bloque anterior, usted se dio cuenta de la infinidad de títeres que puede utilizar para divertirse con sus hijos en estas vacaciones. Y ahora pasamos a la parte demostrativa. Así que, Luqui de Ducentro Piedra Santa nos va a enseñar a hacer un títere de dedo o de títere, como el que ustedes ven en este momento. En este momento vemos que yo tengo colocado un títere en forma de pollito. Y, por ejemplo, acá ya usted puede darle vida a esto, pero lo interesante es que usted aprenda a hacerlo. Así que, Luqui, ¿qué necesitamos? Para en esta ocasión necesitamos lo que es fieltro, que va a ser nuestro material, ¿qué les dijera yo? Básico. Indispensable o básico. Entonces, ya tengo yo acá previamente cortado moldes, que son los que nos van a dar la silueta del animalito. Tenemos acá lo que es en sí el cuerpo. Tenemos otra partecita acá que van a hacer nuestras alas. Tenemos un pedacito en lo que es color naranja, que será lo que es la pancita. Y, por último, tenemos otro pedacito acá más pequeñito, que será nuestro pico. Ok, perfecto. Si vemos en este momento, lo ideal es que tengamos el fieltro y que hagamos los moldes. Son trazos muy sencillos, muy simples de localizar. Y, sin duda, también recordemos que tenemos acá estos dos ojitos que nos van a dar como la finalidad. Pero, sin duda, lo podemos hacer con papel o algo más. Si la persona quisiera, por ejemplo, ¿dónde puede encontrar estos materiales, Luqui? En cualquier tienda de manualidad o inclusive en librerías. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya saben que pueden ir a cualquier librería o a cualquier tienda de manualidad y ahí va a encontrar. Luqui, entonces, ya que tenemos nuestros materiales, ¿qué procede? Bueno, entonces procedemos a cortar lo que son nuestros moldes encima del fieltro. Hay personas que se les hace más fácil trazar el fieltro con lapicero o con lápiz, ¿verdad? Para que tengan ya marcado el molde. Personalmente, pues, yo prefiero trazar de una vez el molde, de una vez cortado con tijera. Porque, sin duda, sí nos evitamos cualquier error porque a veces en la carrera o nos ponemos nerviosos y decimos, me equivoqué. Y, en cambio, con el molde ya es muy fácil de hacer. Exactamente. Entonces, aquí ya lo he logrado cortar. Acá lo tenemos y ya sería parte de nuestro cuerpo. ¿Y luego? Seguimos nuevamente. Con lo que son las alitas. Las alitas acá nos indican que son dobles. Entonces, previamente ya he cortado un par anterior y en este momento estoy procediendo a cortar el segundo par. Y nos quedan así. Exactamente. Y nos quedan así. Tenemos las dos alitas. Entonces, acá tenemos. Y, como les decía, ya he cortado anteriormente el otro par que lo tengo de este lado. Y procedemos lo mismo con el pecho y el pico. Exactamente. En esta ocasión, tal vez este títere no es muy recomendable para niños pequeños o si son niños pequeños, acompañarlos porque, digamos, que cuando ya tienen una tijera puede ser un poco peligroso si los niños son muy pequeñitos. Exactamente. Sí, aunque digamos ya en niños ya en edad escolar pues ya pueden utilizar lo que son tijeras, ¿verdad? Más que todo solo que el adulto esté pendiente al momento ya de pegar puesto que lo utilizamos ya es silicón caliente. Bueno, ahora sí ya cómo sería el proceso para hacer nuestro títere de dedo. Bien, entonces ya procedemos. Vamos a verlo de acá. Abrimos las dos partes, puede ser una delantera o una trasera o diferente, ¿verdad? Entonces ya colocamos nuestro silicón. Vamos pegando y nuevamente ponemos lo que son las alitas, una adelante y otra por atrás teniendo esto. Y así sucesivamente, nuevamente tenemos las alitas por acá y ya afinamos los detalles. Exactamente. Ya por último, pues como decíamos, los ojitos que son los que le van a dar ya el último toque. Y digamos que ya cuando tenemos finalizado nuestro títere habrá quedado de esta manera y acá ya tenemos la demostración con el títere que pegamos recientemente y no lo levantamos porque se nos puede despegar y ya el títere finalizado. Así es. Así es. Bueno, entonces es el momento de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a aprender a hacer un títere ya con papel. Exacto. Es un material más fácil de utilizar que usted puede hacer en casa. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y hoy estamos aprendiendo a elaborar títeres con fines educativos. Anteriormente ya habíamos explicado la variedad de títeres que pueden utilizar en familia. Ya hicimos una demostración de un títere de dedo en forma de pollito con fieltro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a realizar este murciélago que es en papel. Tenemos acá. ¿Cómo podemos hacer ese patrón, Luqui? Pues esta es una plantilla que la podemos realizar muy fácilmente sacando la primera parte y ahí haciendo la segunda, la contraparte, como la espalda, ¿verdad? Y la imprimimos y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Y en algunos lugares ya lo venden hechos estas plantillas o es creatividad personal? Es creatividad personal. Pues se pueden manejar así como este u otro tipo de figuritas, ¿verdad? Y ya que tenemos esto, ¿qué procede? Bueno, entonces en esta ocasión vamos a pintar. Vamos a utilizar crayones que siempre hay en casa. Por lo regular, pues niños en colegio, en escuela, pues siempre tienen sus crayones a la mano. Entonces esto va a hacer que nos facilite aún más el trabajo. Y nosotros le podemos decir al niño que nos ayude a colorear de alguna manera esta figura que nosotros tenemos acá. Así es. Y lo importante es que dejemos que el niño también estimule su creatividad y no le impongamos un color o que le digamos píntalo de tal manera porque cada quien ve el mundo. El mundo como se lo imagina, yo creo que lo importante es no limitarlos. Exactamente. Cada niño pues tiene su idea de personaje, su color y todo, ¿verdad? Que eso lo hace a él ser original en cuanto a su expresión y al momento de darlo a conocer, ¿verdad? Y supongo que hay que pintarlo totalmente. Lo pintamos todo. Ya que lo tenemos todo pintado, pues entonces procedemos a cortar lo que es todo el contorno de la figura. Tratando la manera de no salirnos de los bordes, ¿verdad? Eso es importante y señala a los niños siempre que respeten la línea. Es la manera de que les quede su trabajo más prolijo. Y especialmente porque este tipo de actividad estimula su psicomotricidad fina para ayudarles a las habilidades manuales que son tan importantes en la etapa de crecimiento y de aprendizaje. Es increíble, pero nosotros nacemos con cierto grado de creatividad. Pero conforme vamos nosotros adquiriendo más habilidad, nuestro, esta, ¿qué les dijera? Nuestro punto de creatividad va creciendo aún más. Todos, todos nacemos con este grado de creatividad. Entonces, es importante que a los niños, pues, se les haga ver, ¿verdad? Que tienen que cortar lo mejor posible. Así también la presentación de su trabajo va a quedar muy bien. Especialmente porque también estamos hablando de un trabajo que puede ser estético, puede ser para decorar el arbolito navideño, para decorar la casa. Hay tanto, ¿verdad? Porque hay tantas cosas para hacer y tantas cosas que se pueden estimular la creatividad y nosotros podemos ver. En este momento estamos aprendiendo a hacer este títere. Entonces, tratamos de recortar todo el contorno, ¿verdad? Así es. Ya que tenemos recortado todo, pues, entonces ya hacemos el doblez que acá nos indica y nos va a quedar de esta forma. Así como lo tiene ahí. Y estos bordes solo se pegan con goma. Eso sí, por el hecho de que es papel, entonces la goma es más factible en esta ocasión. Y ya que tenemos la goma, tratamos de dejar el centro para que es ahí donde metemos el dedo. Correcto, que nos quede libre. Y en este ya tenemos un lindo murciélago, entonces que las personas pueden hacer, pero ya usted nos dijo anteriormente que podemos utilizar cualquier tipo de creatividad y cualquier tipo de figura para hacerlo. Entonces, Luqui, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por esta clase demostrativa y por darle a la familia que nos está viendo y a las personas que nos están viendo unos consejos para saber qué pueden hacer en casa en esta Navidad y aprovechar este tiempo para hacer de esos momentos algo divertido y a la vez educativo. Bueno, recordemos de que en familia pues se viven los mejores recuerdos, ¿verdad? Aparte de ello, pues entonces conforme van haciendo se van aprendiendo también valores, principios que se van a poner nuevamente en práctica, que eso es lo que se quiere para un mejor porvenir de nosotros mismos como personas y pues para los niños también, ¿verdad? Gracias, Luqui, por esas palabras y también por cada uno de sus consejos. Si usted quiere contactar a nuestra invitada o tiene alguna duda sobre cómo hacer estas manualidades, puede contactarla en las formas de contacto que aparecen en su pantalla en este momento y los invitamos a que lea el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre. Mañana los esperamos el próximo martes porque tendremos otro programa de su interés. Hasta la próxima.